Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! ¡Qué bendición es poderte acompañar una vez más en el estudio de la Palabra del Señor! Te saluda tu amigo Miguel Páez y hoy 11 de septiembre quiero hablarte de Defendámonos de los ataques. Así no le darán lugar al diablo. Efesios 4.27 Oímos hablar de conflictos y ataques que suceden en todo el mundo, pero a menudo estos parecen muy lejanos. Lo cierto es que todos los creyentes enfrentamos una guerra cada día. Batallamos contra el enemigo. Desdichadamente, muchas personas no reconocen el asalto diabólico en sus luchas cotidianas. Nuestro enemigo se clamufla para poder atacar sin ser detectado y es muy intencional en la forma en que nos golpean. Primero ataca nuestras mentes, haciéndonos enfocar en lo que nos falta y en lo que está mal. Y no en todo lo que Dios nos ha otorgado. Empezamos a fantasear, consaciar nuestras ansias, desatando una reacción en cadena de pensamientos y fantasías que en última instancia nos llevan por la senda del pecado. Entonces, al ser confrontados con la tentación, ya es demasiado tarde. A partir de allí, nuestros cuerpos toman la dirección que nuestras mentes ya están siguiendo. Por tanto, para ganar la batalla contra el enemigo debemos estar conscientes de cómo nos ataca, poniendo nuestros pensamientos bajo el control del Señor Jesús, quien nos recuerda que debemos estar agradecidos por lo que tenemos. Además, nos sana del dolor que hemos tratado de encubrir y nos proporciona las herramientas correctas para resistir con éxito al enemigo. Ciertamente, cuando reconocemos el engaño del enemigo y dependemos de la fortaleza de Jesús para repelerlo, podemos estar seguros de la victoria. Dile, Señor Jesús, ayúdame a reconocer los ataques satánicos y a resistir al enemigo con tu verdad. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios. Amén. Amén. Gracias.